¡Esta cumbia está como la Marta Julia, güey! ¡Se llama la cumbia buena! ¡Esta es la onda retro para un rojo! ¡Vámonos! ¡Que bonito acordeón! ¡Como dice! ¡Ahí está la batota de la maroma! ¡Como dice! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Esta es la cumbia buena! Tócale bonito, Lucho Tócale bonito Ándale para Dalís Ahí en Mariquiquis ¡Mira cómo baila la cumbia buena! ¡Esta cumbia buena! ¡Qué bonito acordeón! ¡Cómo dice! ¡Qué sabor! ¡Para un rojo! ¡Qué bonita se oye! ¡Ajá! ¡Esta cumbia buena! ¡Qué bonita se oye! ¡Esta cumbia buena! ¡Para mi compadre de popa! ¡Ojos bellos! ¡Si viene Calixto, no le den barato! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Qué bonito, Padiguis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ingerlino Chispita! ¡Y dice! ¡Avíse para el Mil Amores! ¡Échale Mil Amores! ¡Para el técnico Neymar Segundo! ¡Adiós, no me servicio! ¡Próxima boda! ¡Ya llegó la pomada, carnal! ¡Llegó la pomada! ¡Mira qué sabor! ¡Esta cumbia buena! ¡Ajó! ¡Báilela, muchachos! ¡Esta cumbia buena! ¡Adiós, para la bandota de la pila! ¡Bienvenidos! ¡Echen el carisma! ¡Que prendan la vela y no den barato! ¡Que prendan la vela y no den barato! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Vá! ¡Se va! ¡Agoniza! Que bonita se oye Ahí se va a ir a decir esa cosa Que bonita se oye Esta cumbia buena Ahí se va a ir a decir esa cosa Ahí se va a ir a decir esa cosa Ahí se va a ir a decir esa cosa Si viene Calisto No le den barato Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Se va Oh my God Continuamos adelante en esta noche Con toda la bandota Del Báilz No le den barato